En base a las necesidades de los estudiantes, sí, a mí me enseñaron todo lo que era educación por proyectos, me fascinó todo el trabajo en la universidad sobre proyectos, no tanto en base a las necesidades, más bien eran proyectos como si los niños fueran homogéneos, yo soy profesora de secundaria, entonces como si los adolescentes fueran homogéneos, ser empáticos, sí, lo aprendí en la universidad, mediadores, lo aprendí en la universidad, emplear estrategias heurísticas, no tanto, el tema de la innovación y de la inventiva no era un tema fuerte en el momento en que yo fui formada, quizás en el de ustedes sí, resolver problemas, sí, aunque esto también ha cambiado con el tiempo y hay muchas otras maneras, digamos, de mecanismos que nos ayudan y estrategias para resolver problemas y ser responsables. Este es el listado que ustedes han elaborado y quiero decirles que cuando lo vi dije, caray, estoy con un grupo que está con los tiempos. Algunas de estas competencias, como he mencionado, sí vienen siendo desarrolladas en los centros de formación desde antes, pero hay otras que han adquirido una importancia que espero haber podido resaltar, repito, las tecnologías de la información y comunicación que nos potencian, la gestión educativa, las múltiples inteligencias y la diversidad, la autonomía de los estudiantes, son parte de los temas del hoy y del siglo XXI, que tienen que estar como parte de nuestras competencias si queremos sobrevivir como profesionales. Y hablando de profesionales, entonces, quería, antes de entrar, volver al tema de las competencias y de dónde surgen estas nuevas competencias del siglo XXI, quiero brevemente hacer una reflexión sobre cómo ha evolucionado nuestra profesión o nuestro quehacer, nuestro saber hacer. Las profesiones son un saber hacer. Y la historia de la docencia es una historia que no sé si es igual a de las otras profesiones, porque no he estudiado otras profesiones, pero en el caso de la docencia, la docencia empezó como un apostolado, como una vocación, inclusive como un sacerdote. Los apóstoles eran personas que iban caminando y hablando a la gente y, por supuesto, no recibían un sueldo. Entonces, lo hacían por vocación, como una misión, como una misión casi religiosa. Entonces, la profesión era una misión casi religiosa, un sacerdocio o un apostolado. Yo, siendo lo vieja que soy y habiendo terminado la universidad hace tantos años y teniendo más de 30 años de experiencia en la docencia, nunca me gustó definirme como apóstol, nunca me sentí un apóstol. Siempre me sentí una profesional. Sin embargo, sé que nuestra profesión tiene un componente de entrega y de pasión que yo creo que tienen todas las profesiones, pero que en este caso, en la profesión docente, como tiene que ver con el trato y el desarrollo y el aprender de otros, requiere de una sensibilidad hacia el otro y de una paciencia y una constante mirada al otro al que debo ayudar a aprender, constante, y eso implica un real compromiso con el otro y una real pasión por lo que uno hace. Si no, simplemente se vuelve una rutina, se vuelve cansadora y uno puede llegar a odiar la enseñanza. Puede llegar a odiar la enseñanza. Cuando esa pasión desaparece y cuando se vuelve una rutina y no un encuentro con las otras personas. Entonces, yo prefiero llamarle a este componente la pasión, la emoción que uno pone en el proceso. Hay algunos que no están de acuerdo conmigo y dicen que de todas maneras hay algo de apostolado en la docencia. Yo prefiero dejar como eso de lado y decir, yo prefiero llamarle la emoción, la pasión, el compromiso, que forma parte de toda acción y de toda profesión. Luego, cuando esto era dominante en un tiempo de la educación y luego pasó a otro periodo en el cual la docencia se convirtió como un... se empezó a parecer a un obrero, a un oficio. Y la educación era considerada un oficio como el de otros trabajadores. Entonces, el docente era trabajador acelerado. Fue la época de una gran politización donde era importante la dimensión política de la docencia, pero no el tema de dejar el aula por salir principalmente a las calles a protestar por causas justas, pero dejando de lado el tema pedagógico. Fue una época en la cual el tema pedagógico, a pesar de que se decía los maestros luchando, también estamos educando, y en parte era cierto, también la preocupación por el aprendizaje no era la principal preocupación de esta visión de la docencia que en lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo. Hoy día, esa lucha sigue siendo importante por mejores salarios y condiciones de trabajo, pero creo que estamos avanzando cada vez más y el Estado está comprendiendo también cada vez más que la educación no es un oficio, sino que es una profesión y haciendo un esfuerzo por personalizar la carrera. Entonces, hoy día, nos hemos movido hacia la docencia como una profesión y entender la docencia como una profesión significa, tiene determinadas características, o sea, competencias, por eso es que esta revisión se enlaza con el tema de competencias, ¿no es cierto? Para que podamos convertirnos en una profesión reconocida como tal, tenemos que demostrar que tenemos competencias técnicas, científicas y valores que son, y competencias técnicas exclusivas, valores que pueden ser transversales a otra profesión, pero competencias científicas y técnicas que son exclusivas de la docencia, que un ingeniero no sabe, salvo que estudie pedagogía, y que el aprendizaje y que la enseñanza requieren de una cantidad enorme de conocimientos, que no se trata de pararse frente a los niños y hablar, que se trata de mucho más que eso, si es que queremos que aprendan realmente, no solamente las disciplinas, sino a ser personas felices y personas completas, plenas, ¿no es cierto? Y que la otra característica de la profesión, para que una profesión sea tal, tiene entonces que tener competencias técnicas y científicas exclusivas, que no tiene otra profesión. Y eso lo tiene la docencia. Y en segundo lugar, que se ejercen con márgenes de autonomía. Ahí es donde estamos con fiebre, digamos, estamos todavía con problemas, porque no hemos logrado totalmente que la profesión adquiera adquiera ese estatus de autonomía. Para que exista el profesionalismo, y pensemos, si podemos hablar en el Perú de una profesión, tendríamos que tener asociaciones profesionales. Una es el sindicato, importantísimo a la existencia del sindicato, pero que tiene una tarea específica en el mundo de la profesión, ¿no es cierto? Defender las condiciones de trabajo, defender los derechos de los trabajadores en términos salariales, en términos de seguridad social, es decir, todos los derechos de bienestar y de remuneraciones y otros que tenemos los maestros. Pero además, tenemos que tener asociaciones profesionales que piensen la profesión. Comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, que es el tema que Gloria trae hoy día a esta conferencia. Y estas pueden ser comunidades de aprendizaje en la escuela o pueden ser asociaciones profesionales. Yo siempre he envidiado a los colombianos en ese sentido. Son extraordinarias la cantidad de asociaciones pedagógicas, tienen un movimiento pedagógico muy poderoso, asociaciones de profesores de matemáticas, profesores de historia, profesores de psicología, que se juntan, hacen sus propios congresos, piensan sobre la enseñanza de esa especialidad y están constantemente desarrollando no solamente cómo mejorar la enseñanza y la pedagogía para esa área, sino alimentándose y actualizándose en el área de matemática, de historia, o de geografía o de economía o de lo que fuese, o física, ¿no? Estas asociaciones profesionales son muy pocas en el país, ¿no es cierto? Algunas informales y algunas que sí tienen un cierto tiempo, pienso en equipos docentes, por ejemplo, que tiene una larga trayectoria y que asocia profesores para conversar sobre la profesión y para formarse permanentemente entre ellos respecto a la profesión. No tenemos el número de asociaciones profesionales, los profesores que tienen otras profesiones en el propio Perú. Autonomía en el trabajo, ¿no? Que es de lo que hemos hablado hace un momentito, ¿no? Que es una autonomía que nace del conocimiento científico y técnico que tenemos o del conocimiento pedagógico, que es nuestra ciencia, digamos, el conocimiento pedagógico sólido que tenemos. Es decir, lo que pasa en un aula se lo deberían preguntar siempre a un profesor. Este es un proceso, ¿se está haciendo bien? ¿Se están empleando las estrategias de aprendizaje correctas? ¿O nosotros deberíamos tener autoridad suficiente para opinar sobre un proceso pedagógico o sobre cualquier asunto que tiene que ver con la pedagogía, la enseñanza y el aprendizaje? ¿Somos los profesionales de la enseñanza y el aprendizaje? ¿No? Los psicólogos tienen algo que ver con aprendizaje también, pero no tienen que ver con pedagogía. O sea, nosotros tenemos que ver con el proceso de enseñar y aprender y el proceso de construir con otros el conocimiento. Somos profesionales del conocimiento y deberíamos tener esa autonomía y esa autonomía viene con el respeto por el conocimiento demostrado. Tenemos, solo se adquiere autonomía, como cuando uno va al médico y le cree al médico y se le pregunta a un médico respecto a un enfermo, igual debería pasar respecto a un estudiante con problemas de aprendizaje. ¿Quién debe resolver los problemas de aprendizaje de un estudiante? Un profesor. Tiene que estar un profesor ahí. Podría haber un psicólogo si hay algunos otros problemas del niño, pero siempre tiene que haber un profesor dando una respuesta a los problemas que se pueden tener para aprender. Un código de conducta o ética. Tampoco somos como los abogados o como los médicos. No tenemos un código ética que forma parte de nuestro quehacer constante y que nos permite hacer una autorregulación también. Todos estos aspectos tienen que ver con la autorregulación. Bien. Nos pidieron en Corefo que pudiéramos ver un poco el panorama internacional. Me queda poco tiempo, así que voy a tener que correr en lo que resta de la presentación. Y dije, bueno, creo que el estudio más importante y de mayor impacto y más reciente, más reciente y de mayor impacto en el mundo respecto a sistemas educativos es el informe McKinsey, que es del año 2007, que se ha traducido después al castellano y a otros idiomas, pero que nació en relación a una situación que me parece bien importante decirla. Después de una década casi en la cual nos hablaron el tema del aprendizaje, estuvo constantemente en la prédica de los gobiernos y en la prédica de las agencias de cooperación internacional y de los bancos que tienen que ver con la educación y de todos los organismos internacionales de poder en la educación y los gobiernos, estuvimos hablando de aprendizaje. Yo recordaba ayer una charla que inclusive hablar de enseñanza era casi un delito, yo me acuerdo a ver cuando decía, bueno, pero es que para lograr esos aprendizajes también quiero, yo levantaba la mano para decir, pero y el maestro, y los maestros, porque para esos aprendizajes requerimos también pensar en el maestro. No, el niño está primero, el niño está primero y por supuesto que las necesidades del niño son importantísimas. Bueno, ¿por qué se llega al McKinsey? Porque los aprendizajes ya es algo que está en nuestra mente, estamos todos convencidos de que nuestra tarea principal es que los estudiantes aprendan y aprendan lo principal, lo útil, lo que la sociedad considera lo más importante, pero estos aprendizajes se empiezan a medir a través de las pruebas estandarizadas, ¿no es cierto? Entonces, con los aprendizajes, acompañadito con los aprendizajes, vienen las evaluaciones estandarizadas. Y cuando estas evaluaciones salen los resultados, ya, pues años, nosotros hemos empezado más tarde, pero hay países que tienen muchísimos años con estas pruebas estandarizadas, resulta que estas pruebas nos dicen cómo está el alumno, y cuando está mal, no sabemos por qué está mal. Entonces, todos están en el nivel 1, o están en el nivel menos 1 para emplear nuestra manera de medir los aprendizajes en el Perú, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantos niños en el menos 1? Por supuesto que la evaluación censal no nos va a decir por qué. Nos dice qué tipo de competencias no tiene, pero por qué no ha logrado esas competencias. Y esto sucede en todas partes, y entonces dice, Dios mío, en realidad el niño no logra eso porque el maestro, hay algo que está pasando con el maestro, que es quien debe enseñarle esas competencias y esos aprendizajes fundamentales a los niños. Entonces, McKinsey surge para decir, bueno, vamos a estudiar a los sistemas con mejores resultados de desempeño en las pruebas internacionales como PISA, y vamos a ver por qué, qué es lo que hacen estos países para lograr esos altos desempeños y también por qué lo logran tan rápido, los países que han logrado estos avances más rápidamente. Ahí está la lista, no la voy a mencionar, de los países que fueron estudiados, los sistemas educativos que fueron estudiados. es la prueba PISA del 2003, por eso es que Canadá ocupa el primer lugar, no Finlandia, Finlandia fue después, y bueno, cada año cambia el país que ocupa el primer lugar, cada vez que sale la prueba PISA, pero son más o menos los mismos países los que van cambiando entre los primeros lugares. Entonces, lo más importante aquí es que se demostró que a pesar de que estos países tenían tan diferentes estructuras de gobierno, culturas, idiomas y situaciones socioeconómicas, había algunos rasgos comunes, y ¿saben cuál era el rasgo común que daba éxito a estos países? El foco en mejorar la enseñanza. Entonces, caray, mejora la enseñanza 2007, ahora díganme ustedes qué agencia de cooperación no ha puesto la docencia en su agenda. Ninguna. Banco Mundial, docentes. UNESCO, docentes. El gobierno peruano, uno de los ejes, de sus tres ejes, cuatro son ahora, con el ministro Saavedra, ha añadido el de infraestructura, docentes. Es decir, no hay agencia internacional que no tenga el tema docente en el principal, o sea, el mismo foco que hubo antes en aprendizaje, ahora lo hay en enseñanza, y tiene que ver con este tipo de investigaciones que influyen sobre las agencias de cooperación, las más poderosas, y las que van transmitiendo e influyendo sobre el decisión en todo el globo terráqueo, en unos países más que en otros. Este informe de McKinsey, eso lo voy a mencionar y voy a pasar muy rápidamente porque hay atrás cosas que me interesa más enfatizar con ustedes, descubrió que, además de poner énfasis en mejorar la enseñanza, o sea, los sistemas que más progresan y los de más alto desempeño son aquellos que se ocupan de mejorar la enseñanza, es decir, que se preocupan por los profesores. Eso que nos quede súper claro, y por eso las agencias han hecho el cambio que han hecho, y están poniendo su foco en la docencia. Y dentro de esto hay dos estrategias que destacan el estudio. El tema de la selección, o sea, es decir, cómo selecciono a los candidatos. Acaban de ustedes escuchar que beca 18 ahora va a ir para los mejores estudiantes de secundaria que quieran seguir educación. Los primeros puestos de secundaria que quieren seguir educación tienen su formación profesional gratis. Es siguiendo esta política. La política de selección porque esa es la política, según este estudio, que ha tenido efectos más positivos en la mejora de la enseñanza y también en la mejora del desempeño de los estudiantes. Y luego implementar sistemas y mecanismos de apoyo específicos. Nosotros tenemos el acompañamiento, y efectivamente el acompañamiento está resultando una estrategia muy eficiente, que está mejorando, está solo en lo rural, lamentablemente, porque no hay recursos para, o no había recursos, ahora con los incrementos que han anunciado el Ministerio de Economía para el próximo año, esperemos que el acompañamiento también llegue a la zona urbana y a las escuelas urbanas, pero el acompañamiento es un mecanismo de apoyo entre otros. Entonces, el Perú también está siendo impactado por el informe McKinsey, primero ha sido con acompañamiento y ahora con el tema de la selección que el Ministro Saavedra ha tomado como una política importante. No lo dice el informe McKinsey, sino otros estudios, ¿qué competencias debe traer el candidato para ser docente que lo hacen mejor docente? Y según estos estudios, son aquellos estudiantes o candidatos a docentes que tienen un buen nivel de manejo de las comunicaciones y la matemática, pero también fuertes capacidades interpersonales y de comunicación. Y lo tercero, importantísimo, un deseo de aprender y una motivación para enseñar. Son las características que un estudio y una investigación ha señalado como aquellas que debería tener todo candidato a ser profesor. Si tiene estas características, sus posibilidades o probabilidades de ser un buen profesor son mayores. tiene que gustarle enseñar, tiene que gustarle mucho aprender, tiene que tener capacidades interpersonales y de comunicación y una buena base en estas dos herramientas que son la comunicación, la lectura, la escritura, la comprensión de textos, la lectura, la escritura, buena redacción, buena comprensión lectora y, por supuesto, las habilidades de cálculo que están relacionadas con la matemática. Esta me la voy a pasar, la pueden leer ustedes en el... Cambios sociales, aquí quería hacer una referencia a que las competencias cambian, colegas, porque el mundo cambia y porque la sociedad cambia, porque nos exige tener otros desarrollos y otras competencias y han cambiado las instituciones de socialización infantil, o sea, por supuesto, el niño ya no se socializa solo en la familia, solo en el barrio, ahora más poderosa que la familia y el barrio es la televisión, ¿no es cierto? ¿Y qué me dicen de internet? O sea, antes era solo la televisión, ahora tenemos internet, es ridículo que un profesor se dedique a transmitir conocimiento cuando el niño lo puede buscar, la información la encuentra en internet, lo que tengo que enseñarle es a diferenciar la buena información de la mala, la verdadera de la falsa, tengo que enseñarle a comprender las ideas centrales de la información, saber si es pertinente para la pregunta, son habilidades cognitivas las que tengo que desarrollar en el niño, no tengo que transmitir, yo no tengo que transmitir información, ahí está la laptop, ahí está la computadora, ahí están los textos, ahí están miles de fuentes de información. Entonces, el discurso constante en el aula no tiene mucho sentido, ¿no? Conocimiento científico y tecnológico que es preciso aprender en instituciones formales, o sea, el conocimiento se ha desarrollado tanto que todos tenemos que aprender, estábamos hablando con Gloria ahora también de las cosas que tenemos que estudiar, o sea, que seguir estudiando porque ya son novedosas para nosotros y que son necesarios aprender, no solo las tecnologías, sino el campo de la pedagogía y del conocimiento. Por ejemplo, las neurociencias. Yo tengo mucho interés en hacer un estudio de neurociencias, acabo de ver un PPT que dice que el 90% de lo que aprendemos lo olvidamos en un mes y algunas personas lo olvidamos en un día. Entonces, no me preocupo mucho. Bueno, ustedes están llevando el PPT, ¿no? Pero sé que lo que acabo de decir se va a olvidar en dos, tres días porque tienen tantas otras cosas que van a entrar en sus cabezas. El 90%. Y eso es por el estudio del cerebro. Y el estudio, todo lo que sabemos del cerebro, dice este estudio, dicen las neurociencias, se ha aprendido en los últimos 10 años. Entonces, por supuesto, las que nos hemos preparado hace más de 10 años en la universidad, no hemos sabido nada de neurociencias. Y no sabemos nada de cómo el cerebro procesa información y cómo aprende. Por supuesto, el tema de los, no voy a entrar, pero es el tema de las imágenes que es fundamental, la imagen mucho más importante que la palabra. Bueno, la pedagogía entonces cambia, como acabo de explicar. No puedo, la pedagogía no consiste en transmitir información, sino en el desarrollo cognitivo y valórico y de otros tipos de desarrollos en el niño y en saber cómo atraerlo y enamorarlo con el conocimiento. Para mí, esa es la competencia más difícil, es cómo hago que el niño se interese en lo que yo le quiero enseñar. Eso es, y uno fracasa mucho en ese intento, ¿no? y no hay una respuesta única para cómo engancho a los niños y los enamoro de lo que quiero enseñarles. Las tecnologías de la enseñanza y el aprendizaje por supuesto continúan y continuarán cambiando. Nuevos contextos de aprendizaje, decíamos, yo no es solo el aula, o sea, encerrar en el aula es sacar del mundo tan interesante que hay afuera para el niño. Entonces uno tiene que pensar en contextos de aula y fuera del aula para enseñar y hacer que esos contextos ayuden a lo que está sucediendo en el aula, la familia, los medios, el internet, el barrio, todo esto, ¿no? El mundo social del niño por supuesto que ha cambiado, el bullying era un, no sabíamos nada del bullying, ¿no es cierto? El bullying es un fenómeno bastante reciente. Sabíamos que los chicos fastidaban a otros pero no, había un conocimiento sobre el tema del bullying, es otra cosa de la cual tenemos que estudiar y aprender. Entonces renovarse o morir, aprender o dejar de ser profesor. Y la estructura ocupacional y económica por supuesto donde ahí cambia constantemente y lo que uno aprende en la secundaria se vuelve viejo muy pronto y lo que aprende en la universidad se vuelve viejo muy pronto y por eso el trabajo se convierte en un lugar de aprendizaje importantísimo. Lo que Gloria les va a decir tiene que ver con eso. tiene que ver con cómo el centro de trabajo es un centro de aprendizaje y el trabajo genera conocimiento. Eso es el tema de esto también lo voy a pasar porque ustedes lo pueden ver en su PPT cómo era en el pasado y lo que tenemos los sistemas más efectivos lo que requieren hacer hoy. lo más importante quizás es esto de formar en el pasado éramos formados para contenidos establecidos y ahora somos tenemos que ser trabajadores del conocimiento del más alto nivel. Eso es lo más exigente. con esto voy a cerrar porque ya me pasé el tiempo aquí hay seis acciones seis prácticas que son fundamentales en las que yo quería resumir competencias del hoy del presente y del futuro que si no las tenemos no vamos a ser buenos profesionales de la docencia. La colaboración con los colegas que es una colaboración que puede ser trabajo en equipo puede ser de diferentes maneras la colaboración pero es fundamental trabajar en equipo para planificar o para dar la clase. Lo que se llama el trabajo en equipo yo toda la vida lo he probado una vez en la universidad enseñando un solo curso tres profesores en realidad no nos resultó si venía un jurado nos jalaba a los tres profesores en la universidad porque no logramos trabajar como un equipo en realidad fue una división del trabajo simplemente no llegamos a constituir un equipo pero lo intentamos y creo que hay que volver a intentar el trabajo en equipo la colaboración es muy importante no es de esto Gloria también va a hablar no es la competencia el principal valor el principal valor es la colaboración no es posible subsistir y atender los graves problemas del aprendizaje los difíciles pero más que graves difíciles problemas del aprendizaje que nos presenta la escuela en cualquiera de sus niveles cotidianamente sin colaboración sin tener con quien conversar y como ayudar al colega o que los colegas nos ayudan a nosotros las alianzas centradas en la escuela es tanto lo que hay que hacer que necesitamos de otros no solamente de los otros colegas dentro del centro educativo sino de la municipalidad de las familias del barrio necesitamos alianzas ¿no? para que fortalezcan nuestra capacidad de influir y de impactar sobre el aprendizaje de los estudiantes las redes de profesores por supuesto son fundamentales decíamos asociaciones profesionales este es otro nombre redes profesores uno puede hacer comunidades de aprendizaje presenciales dentro de la escuela o puede tener redes internacionales donde yo discuto un problema de la enseñanza con una profesora de Colombia o con una profesora de Bolivia o con una profesora de Estados Unidos que hable castellano digamos si es que no hablo inglés que las hay muchísimos profesores que hablan español en Estados Unidos donde pueda yo ser parte de una red virtual que interactúa con ese ya no es ningún eso no es una imposibilidad hoy día colegas esa ambición hay que tener hay que tener esa ambición de ser parte de redes internacionales donde interactúo con otros colegas de otras partes del mundo asociaciones profesionales ya que pueden ser las redes son más más virtuales cuando hablamos de redes hablamos de redes sociales virtuales plataformas virtuales las asociaciones profesionales son aquellas que ya tienen una estructura que no son informales como las que podemos encontrar dentro del centro educativo sino que tienen una estructura tienen una directiva y tienen un mecanismo de trabajo y finalmente el desarrollo profesional continuo por supuesto como ya lo hemos mencionado antes yo con esto termino ya no es posible desarrollar las siguientes láminas y solo digo que ha sido un gusto leer sus respuestas porque son un grupo de personas que está bastante en el siglo XXI me hubiera aterrado que viendo jóvenes como ustedes las hubiera encontrado con una visión de la docencia del siglo pasado y mi gran alegría ha sido encontrar que si hay una visión moderna una visión con los tiempos de la profesión docente así que lo que nos falta es fortalecerla hacernos respetar y lograr que se respete nuestra autonomía para decidir las cosas que tienen que ver con nuestro saber y nuestra profesión muchas gracias bien nuevamente agradecer la participación de la profesora María Amelia Palacios más que información y conocimientos creo que nos ha brindado una sabiduría que todo maestro tiene que conocer vamos a a continuar perdón voy a invitarles a que formulen sus preguntas en el folder hay una cuartilla donde ustedes van a poder hacer las preguntas que crean pertinentes para que sean respondidas al finalizar la segunda ponencia bien vamos a invitar a vamos a a desarrollar la segunda ponencia y para esto voy a invitar a Gloria a la profesora Gloria Helfer la profesora bueno en la conversación que tuvimos cuando veníamos en la movilidad que nos trajo hasta aquí me dijo que obviara su presentación digamos personal pero de todas maneras creo que es pertinente hacerles recordar bueno la la profesionalidad de la profesora Gloria Helfer bueno aquí podemos ver su currículum se podría decir así vamos a pasarlo rápidamente porque ella prefiere que la identifiquen como una maestra del aula y esa es la manera que quieren que le presente entonces yo le presento a Gloria Gloria te presento como una maestra del aula que va a compartir su experiencia con todos nosotros sobre todos estos temas que tienen que ver con la escuela como una organización que aprende y que se proyecta ser comunidades de aprendizaje gracias cuidado que me caiga yo tengo yo tengo este aparatito porque voy a caminar me voy a mover y este y vamos a tener dos partes primero primero que nada buenas noches bienvenidos gracias por invitarme gracias por poder encontrarme con ustedes y compartir y compartir entre nosotros este esta experiencia yo les digo que para mí este a lo largo de la presentación les voy a ir contando pero es una es muy motivador poderme reunir con ustedes ¿está bien? ya entonces miren este tema las escuelas que aprenden y comunidades de aprendizaje entonces yo estaba digamos inquieta de saber cómo hago para presentar eso y que sea algo que sea muy cercano a lo que ustedes viven en las escuelas entonces esto es lo que tenemos primero una reunión siguiente una reunión es siempre una ocasión una reunión una ocasión esta es una una ocasión extraordinaria para nosotros y tenemos un objetivo la ocasión de primero informarnos y miren la presentación de Marita y acá también en la mía van a tener un montón de información a mí un favor saquen esas flores pónganlas para atrás bueno es que no las puedo ver y están ustedes bien al extremo discúlpenme pero parece actuación escolar ya entonces tenemos primera ocasión para informarnos ¿no es cierto? pero no nos quedamos ahí ya yo sé ah que bien así son las las escuelas que funcionan ah que interesante también tenemos que motivarnos para mí sería un éxito así si es que salen motivados pero a veces uno se motiva pero después llega a la escuela y ya pues ¿no? entonces también pretendemos movilizarnos movilizar ya tiene movimiento ya quiere decir que vamos a hacer algo algo para cambiar y más aún es comprometernos porque cuando uno se compromete pacta yo hago esto tú haces lo otro vamos a trabajar con eso miren todo ambicioso a la ocasión y para que en que nos comprometemos nos comprometemos en una acción transformadora para que nuestras escuelas sean lugares en las que todos aprendemos miren que que fuerte ambiciosos pero no necios ¿qué vamos a hacer para lograr eso? que no va a ser fácil miren siguiente ¿dónde está? ese sapito me ha perseguido todo el día pero ya está bien ¿qué vamos a juntar en la presentación? igual que Marita porque lo hemos trabajado juntos además gracias Marita porque me has dejado la mesa servida con tu presentación ambas hemos pedido que ustedes hablen primero entonces lo primero que vamos a ver es lo que ustedes nos han contado en las escuestas sobre el tema de la escuela ¿no? ¿qué sirve? ¿qué no sirve? ¿qué ayuda? ¿qué no ayuda? ¿no es cierto? luego van a tener por orden está a la inversa lo que dicen otros autores yo les he traído tres y me ha costado seleccionarlos uno es Paulo Freire otro es Juan Casasuz y el otro es Peter C ya los presentaré y van a tener mi experiencia y otras experiencias que yo conozco comenzando por mi experiencia como maestra en mi aula en mi colegio yo soy maestra de primaria de secundaria de pedagógico acá tengo mi colega del Jorge Chávez que me ha reconocido nos hemos reconocido el Jorge Chávez de Surco ¿ya? entonces esa experiencia a eso se suma lo de haber hecho ley es haber participado en gestión educativa a eso se suma pero la base es la experiencia concreta en las escuelas ¿qué dicen ustedes? la encuesta extraordinaria la verdad es que bien interesante yo voy a resaltar algunas cosas pero ahí está todo lo que ustedes han dicho miren frente a la pregunta ¿qué les ayuda? primero se les presenta lo que es una comunidad una escuela que aprenden ¿no es cierto? se les presenta eso y luego se les dice para crear para hacer funcionar esas escuelas en lo cotidiano en tu escuela ¿qué te ayuda? ¿qué no te ayuda? y ustedes han respondido primero en relación a los estudiantes la integración entre ellos o sea no se integra están están divididos enfrentados falta de motivación se aburren ¿qué ayuda? la disponibilidad en clase así lo han dicho yo entiendo de que están dispuestos animosos para aprender así lo entendí en relación a los directores lo que ayuda el diálogo entre agentes educativos miren acá voy a dejar esto porque quiero que vean este movimiento de manos vamos a hacer una cuestión con movimientos que después nos va a ser útil ¿ya? miren directores diálogo entre los agentes educativos para mejorar el clima institucional ya le están dando importancia al clima institucional voy a ver primero todo lo que ayuda y después lo que no ayuda ¿ya? para ver esto de los movimientos apoyo uno apoya al otro apoyo entre colegas entre docentes concepción el estudiante como eje de la educación libre y creativa vamos después a constituir la comunidad educativa acá en este escenario vamos a poner ustedes ustedes lo han puesto ya los estudiantes están al centro están acá capacitación en cuestiones administrativas o sea que los directores deben de prepararse para administrar para conducir bien para tener liderazgo y sobre todo liderazgo pedagógico en las escuelas respeto por los nuevos enfoques para los docentes ¿no? o sea todo eso nuevo cuesta porque lo viejo nos arrastra y son concepciones y a veces cuesta cambiar instauración de valores en las actividades institucionales lo de varoles lo ha tratado Marita de maravilla y lo importante que es lo que no ayuda falta priorizar las necesidades de los estudiantes o sea no están al centro ¿no? porque no está priorizándose lo que los estudiantes necesitan se está priorizando la carga de las recarga de las actividades la burocracia los papeles el informe la UGEL y qué sé yo más ¿no? el diseño de esto que presenten todo documento documento y los chicos ¿y a qué hora hago? listo entonces acá tenemos estudiantes al centro si los tenemos realmente al centro ¿cómo están ellos? ¿cuánto tiempo les dedico? ¿cómo preparo? ¿cómo trabajo directamente con ellos? en los universidades bueno en directores ahí agárrense los directores porque dicen falta de conocimientos administrativos sobre educación valores poco leyes desorganización este es un movimiento desorganización cada uno es la suya ojo ¿qué no ayuda? visión sesgada respecto a la institución educativa como organización meramente lucrativa aquí yo voy a rescatar porque voy a trabajar el tema y voy a ser muy clara para eso me invitan entre lo menos que pueden esperar es honestidad